¡Hola! ¡Bienvenido a Rejuntado! ¡Feliz Nocebuena! ¡Feliz Navidad! ¿No, Nico? Porque tenemos que felicitar todas esas cosas. Pues sí, hay que felicitar a todos los caballos y a los que no sean caballos que estén aquí en nuestra tierra. ¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascua! Y que mañana a mediodía salgan los que puedan, porque mañana hay una buena movidita por las calles y esperemos que el tiempo acompañe. Eso que, como digo, a veces nos redifusionan y yo creo que el 24 o el 25 nos van a redifusionar. Entonces, si ustedes nos están viendo el 24 por la mañana, salgan a la calle, que hay movidas. Es movidas guapas y gente buena. Si están ustedes viendo no por la Noce, que les aprobase la cena de Navidad, de Nocebuena, ¿no? Pues sí. Y si nos están viendo el día 25, vamos a procurar Noce ya para que la Rezaca sea un poquito más llevadera. Eso es. Y que lo que sobre la Noce del 24 no la comamos el 25. Está muy bueno. El 25 está más bueno que el 24. Claro. Pero aquí tampoco dejaron mucho, ¿eh? Aquí nada. Aquí había vinito, había de todo en estas comidas de los amigos. Esto es el Hotel Trip. Y ahí vemos a un grupo de amigos, los amigos de David Ugarte, que estaban ahí poniéndose púho. Hombre, muy bien. ¿Qué hacen? Estas son las amigas de los glotones. Hay dos amigas de las glotonas y hay tres de interservicio, que como se conocen, pues estaban ahí, coincidieron con las comidas en el Hotel Trip. Todo el mundo junto. Y aquí interservicio al completo, ¿eh? También. Y interservicio y también Mazdona, ¿eh? Mazdona, porque aquí vemos ya a nuestro buen amigo que ha dejado interservicio y se ha ido a montar una empresa, que es la empresa de Mazdona, Javier Flores, que desde aquí lo quiero felicitar porque ha tenido unos buenos pantalones para meterse en esa franquicia. Muy bien. ¿Y ahora aquí nos vamos a dónde? ¿Al Muralla? Pues estos son amigos en el Hotel Muralla, los amigos de Luca, que lo vemos ahí en el centro. Y estos son amigos que llevan muchísimos años reuniéndose porque ya creo que es el cuarto o quinto año que le hago la foto y son casi todos casi los mismos. Y ahora nos vamos a las niñas, las niñas del ballet de María José Lezme, con María José Lezme ahí en el centro. Le pregunté por su madre, por Maruja. Maruja me ha dicho que está al 100% ya, que está muy bien. Y desde aquí pues felicitamos también a Maruja Lezme las fiestas y a su hija con su gran ballet. Ahí no están todas porque ella tiene por lo menos unas 180 alumnas aproximadamente. Ahí están las más mayorcitas que todos los años pues se dan citas en el Paladón de la Muralla para el almuerzo. Y aquí también vemos confederación de empresarios, los compañeros y compañeras de la confederación que la tenemos muy cerca de aquí. Está aquí el ladito. Eso es. Y estos son los peregrinos del Colegio de los Agustinos. Ajá. Hay algunos curas de los Agustinos, hay amigos, componentes de empresa también. Yo veo una mujer muy guapísima ahí. Que se dan citas y ayudan a todos a hacer muchas obras sociales también. Yo que me perdonen, pero son todas ustedes muy guapas. Pero yo tengo ahí a Isabel a la derecha con ese traje que elegancia Isabel. Además que le dije ponte ahí en la derecha para que se te vea bien el traje y se te vea bien el tipazo. Guapísima Isabel, un beso. Y ahora aquí. Esto, volvemos otra vez al tri y estos son amigos del gimnasio Venus. Ajá. El gimnasio Venus que está, para los que no lo sepan, en el barrio de las latas. Que saludo yo a mi amigo Juan Luis, que está ahí al lado. Eso es. ¿Sabes? Que es por alrededor. Y el presidente viva que estaba comiendo en un rinconcito con su cuñado Benjamín, su hermana y su esposa y algunos familiares más. Pues se juntaron ahí todos porque había muchas comidas en el tri y el presidente pues se hizo foto también con los componentes de Venus. Se apretaron ahí un poquillo. Ahí un poquito para salir. Estas son dos amigas también de las glotonas. La directora del banco, del banco Banesto, no, del banco Sandandel, Maricarmen Pazamás y su amiga que trabaja en la joyería Ulises. Desde aquí pues también las quiero felicitar. Zapato precioso, ¿eh? La de la señora de pantalón oscuro. También van las dos muy guapas. Los dos van como zapato precioso. Y aquí otros tres amigos que también fueron al servicio y me vieron allí en la quinita. Y Nico, una foto. Pues una foto. Ahí tenéis. Ahí tenéis. Una foto. Amigas son míos que son peloteros. Muy bien. Y aquí el presidente pues ya se marchaba y se puso ahí a saludar a las amigas de las glotonas. Muy bien. Y ahí pues ya al final se hizo la foto porque ahí... Ahí lo acorralaron. Ahí lo cogieron y lo arrejuntaron. Estaba como Rambo, acorralado. Y lo arrejuntaron bien con nuestro programa. Muy bien. Un saludo a todas. Y ahora aquí tenemos un chiquitín que no podía llamar con la fiesta. Esto es en el Siringuito de la Ribera. Mi amigo José y me llamó a las seis cuartos de la tarde. Y estaban los amigos de la Asociación Gastronómica Alcoso. Ajá. Y el padre de este niño pues vio al niño como estaba y me dice, mira, tiene una foto que está súper gracioso. Digo, pues lleva razón. Mira el niño ahí. Vamos muy tarde porque hay luz. Era a las seis de la tarde. Ya estaba no se siente. Yo estaba rendido el pobre. Hombre, mira, aquí está todo el grupo. Su padre, a la derecha, con este grupo grande de los amigos de la Asociación Gastronómica Alcoso. Y estuvieron, como no, pues ahí en el Siringuito de la Ribera porque ahí se come a las mil maravillas con nuestro amigo José. Pues un saludo a todos. Y ahora aquí. Pues ahí vemos a un contratista, Pérez Aragón, con su hijo, con su hijo, su esposa, su nietecito chiquitito con un mes escondido ahí y su novedad. Ahí estaban también. Habían coincidido que comieron en el Siringuito de la Ribera. Con un saludo a todos. Y aquí el grupo grande. Se unieron, pues, los del Coso, Pérez Aragón y todos los amigos ahí. Se vieron ahí fuera. Ahí en la playa. Sacaste todos los restaurantes para afuera. Es que hacía una tarde de lujo. Mira la tarde. A ver si abre ya un poquito ya, ¿no? No, yo deseo que mañana haga un día bueno, hombre. Yo estoy harto ya de nublado. Para no ser si quiere que llueva, pero ya está. Este es el grupo cuatro de la policía, de la policía local. Ahí vemos a un grupo de compañeros y una sola compañera que salían también del Hotel Tri y ahí están todos. Pues seguro que ya es la que mandáis. Hombre, espérate. No, todas las mujeres. Y ahora aquí. La peña madridista y estaban terminando de ver el partido, la final de la Copa que se ha jugado en tierra de Marruecos, en Marraqués. Las mujeres se me pusieron de lujo, ¿eh? Y las mujeres iban guapas porque después iban también de cena con sus maridos, pero primero vieron el partido. Vale, pues los maridos se tendrían que arreglar un poquito más. Y ganó nuestro equipo, el Madrid. Muy bien. Y ahora aquí tenemos, hombre. Dudu, que por la mañana iba a haber sido de Moisés. Aquí tenemos el almirante del Bernabéu. Y como venía el barco de los rusos, pues él dijo, yo me voy a vestir de almirante. Y ahí vemos a este personaje tan buena gente. Eres grande, Dudu, eres grande. Tan buena gente. Y un saludo a los dos compañeros. Con los dos Manolo. Y ahí terminando de ver partidos, fíjate, ahí estaban todos ya intranquilos, mirando ya los últimos minutos que ya quedaban de la final de la Internacional de Club. Bueno, y aquí vemos, esto es un bar que está situado justamente a la espalda del Ceuta Center, se llama El Garaje. Ahí vemos a la camarera, súper guapa, con el propietario. Y nada, felices fiestas. Allí se pasa uno bien, yo he estado allí, he echado tarde, que iba para tomarme una copita, es lo que tú dices, iba a tomarme una copita, pero con la musiquita me ponía. Y la alegría que te daban cuando te ponían la copa, la no se enterase. Estas son señoras de la peña barcelonista. Ajá. Ayer sacamos la foto de grupo y hoy vamos a sacar una imagen de estas cinco señoras, súper guapas. Las dos señoras de la derecha, pues son señoras de nuestros amigos de capa, de Parrado y de Miguel. Y son del Barça. Y ellos son del Barça, es el único malo que tienen ellos, son del Barça. Pero los demás son divinos. ¿Y ahora dónde nos vamos? Esto nos vamos al... Eso fue ayer. Esto es en la Hípica, en el salón tan bonito que tiene la Hípica, que estaba preparado para el grupo de niños. Ya lo sacamos de también, un grupo muy numeroso, pero ahora vamos a sacar algunos niños en la mesa. Aquí están. Estos son los guaterpolistas y los nadadores del Club Natación Caballa. También tienen que comer bien. Que se reunieron 160 en total entre niños, padres y preparadores. Es normal que salgan grandes guaterpolistas de Ceuta. Hombre, por favor. Esta afición. Yo creo que es el mejor club que hay en nuestra ciudad con diferencia, el Club Natación Caballa. La de campeones que saca. Los salones de la Hípica, ¿no? Están los chavales. Estos son los salones de la Hípica. Muy bien. Y aquí vemos, pues, a preparadores, algunos que otros padres y algunos que otros guaterpolistas que están ahí en estas instantáneas. Seguro que el chaval, el tercero por la derecha, es guaterpolista. Bueno, todo. Pero vamos. Ahí son todos. Hasta los mayores. Hasta los mayores practican el guaterpol. Ahí hay una reunión de pesos. Hombre, ahí te pega un pesazo, no veas, y te tira la espalda. Ahí hay pesos estupendos. Pues este niño va a nadar mañana también, porque mañana es la prueba que organiza el caballa a las doce de la mañana, la prueba de natación que se hace todos los años. Pues muchísima suerte. Con motivo de la Navidad. Muchísima suerte. Y ahora aquí... Otros dos guaterpolistas. Ajá. Son Alfonso y Quique, y la mamá de Quique, que es una de las propietarias de la cafetería Croissant, donde voy yo todas las mañanas. Pues yo los saludo a todos y en especial a mi tocayo. Y ahora aquí... Estos son amigos y amigas del hospital. Compañeros del hospital universitario, que en cada sesión pues van teniendo ellos sus comidas y su cena. Y allí tuvieron pues un almuerzo en el Hotel Tri y como no se hicieron la foto al lado del gigante árbol. Un saludo a todas y a todos los que nos cuidan y nos ponen buenitos. Aquí se fueron al árbol más chiquitito. Claro. También. Y esto es pues esta mañana. Esta mañana hemos estado en Comercial Zaragoza, haciendo unas compritas y ya se veía el ambiente con el anticipo a nuestra Navidad, ya comprando las cosas para mañana por la noche, pues está todo. Y fíjate la de caja que había ahí, de Cidra el Gaitero, que eso va a caer hoy durante el día y lo que queda de mañana. ¿Qué me viste tú por ahí que te llamó la atención? Hombre, ahí tienen muchísimas cosas. Tienen los buenos vinos, el vino que vivieron nuestros reyes, pagos de los capellanes, tiene el vino zarzuela. Y el quesito bueno, ¿no? El quesito, los jamones. Tienen unos jamones a setenta y tanto euros que no voy a comotar los jamones. Pero aligérense ustedes, ¿eh? Porque es que eso es bueno. Nuestro amigo de Comercial Zaragoza. Bueno, y esto ha sido, no hace ni dos horas. Bueno, he estado en la residencia de Nuestra Señora de África, junto al campo de fútbol, para los que no lo sepan, y el coro Aires Caballá ha ido a cantarle a estos mayores. A cantarle a Navidad, que les gusta mucho a los mayores. Eso es, no veas. Y algunos han salido a bailar, como vamos a ver después. A los mayores les gusta mucho a Navidad. Ahí vemos a mi amigo Olpatilla con la guitarra, a Ana Mesa, que es la que me ha llamado, que estaban arriba. Iba a grabar un pequeñito vídeo, pero no tenía sitio para aparcar y me he tenido que venir. Bueno, y ahora vamos a seguir viendo a los mayores, a las palmas. Y estos son nuestros mayores que están ahí en el hogar de Nuestra Señora de África. Y nada, felicitarles todas las Navidades. Un beso muy grande, que yo sé que los mayores disfrutan de la Navidad muchísimo más que los otros. Que los mayores mucho más, porque ellos la han vivido. Ellos la han vivido y saben lo que es la Navidad. Y ahí algunas de las sanitaria y ayudantes, pues, y las mayores tocando las palmas, como no. Muy bien. Aquí estamos ya arrancados. Hombre, digo, ahí están ahí arrancando por Sevillana. Qué alegría, hijo. Y aquí el coro, parte del coro y ahí, pues, dándolo todo. Ahí como se ve. Y ahí algunas de las mayores bailando. Y vamos a terminar con un grande, con Joselito. El Joselito que ha estado también cantándole ahí a los mayores. Él no se siente mayor, aunque Joselito tiene 60 tacos, ¿eh? Pero no vea cómo está, estáis un niño. Joselito yo no sé lo que tiene, que tiene algo en la genética, Joselito, que es que le da igual. Da igual la edad que tenga. Joselito da igual. Yo siempre no lo veo igual. Joselito siempre está lo mismo. Muy bien, con la castañuela y todo. Eso es. Pues nada, con esta instantánea de nuestro amigo Joselito les dejamos. Felices fiestas a todos. Y nada, y a los que le vengan Papá Noel el día 24, pues que le vengan ricos. Porque a mí la lotería no me ha tocado, ¿eh? Ni a ti tampoco. A mí tampoco, ¿eh? Nico dijo que va a venir aunque le tocara, pero no le ha tocado, ¿eh? Doy fe, ¿eh? Doy fe que estamos aquí los dos, que vamos a pagarnos un café a media, Nico. Eso es. Muy bien. Pasen ustedes muy buen día de Navidad hasta el 26.